Parecen unos niños, mira, aquí es lo que sucede a todos, le huimos al ejercicio, le huimos pues al movimiento, lo que tenemos que hacer es decir, ok, te aburre el ejercicio, te aburre ir al gimnasio, entonces vamos a hacer actividades que te gusten, por ejemplo, ahí estamos viendo a la pareja bailando, están quemando, verdad, calorías al mismo tiempo, pero haciendo algo que les gusta, que los divierte, verdad, de pronto bailar, nadar, exacto, salir con los niños, hasta ir al mall muchas veces, caminamos alrededor del mall, obviamente sin comernos, momento en el que ellos pueden congeniar como pareja, unirse, hablar de las cosas que están pasando como familia, y además queman calorías como un extra, es bonito también, de vez en cuando, si estás haciendo esta dieta, o estás haciendo el yes you can en pareja, mándale un mensajito de texto a mitad de la tarde, dile mi amor, te amo, recuerda tomar agua, mi amor, ¿cómo vas?